Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8.32 ¿Cómo reaccionas a un diagnóstico de enfermedad, un revés financiero, o a la pérdida súbita de una relación significativa? ¿Qué piensas cuando tu comunidad parece estar llena de crimen y drogas, o cuando las noticias predicen una recesión? ¿Cómo pensamos acerca de los retos de la vida? Es uno de los factores más importantes para una vida exitosa. Nuestros pensamientos pueden comunicarnos con recursos espirituales poderosos que nos ayudan a vivir, o puede llevarnos a un callejón sin salida. Como dice el refrán, nuestro pensamiento puede hacernos parte de la solución o parte del problema. Explorar este asunto a fondo, es ver la realidad como nunca la hemos visto antes, y traer a la superficie nuestra comprensión más profunda de Dios. Pero primero volvamos a un incidente que sucedió hace algunos años, y cambió el mundo. En un día de noviembre de 1989, el muro de Berlín fue derrumbado. Pocos sucesos en el siglo XX han llamado la atención del mundo tan profundamente como el derrumbamiento de esa barrera de concreto y acero, que se extendía a lo largo de toda la frontera entre Berlín Oriental y Occidental. Por 28 años, el muro había servido de obstrucción física al movimiento libre de la gente, pero aún más importante, había servido de obstrucción mental, que suprimía la libertad del pensamiento y el ejercicio libre de los poderes del espíritu humano. Luego, en 1989, el mundo observó un evento sorprendente. Cientos de miles de alemanes orientales que buscaban la libertad, empezaron a trasladarse al oeste a través de Hungría y Checoslovaquia. Días más tarde, el muro empezó a ser derribado. ¿Cómo pudo algo que parecía tan fuerte físicamente, y que había sido establecido políticamente ser derribado de repente en cuestión de horas? La respuesta es un principio poderoso que ha sido honrado por mucho tiempo. El muro fue derribado, porque ya había sido derribado. Había sido demolido primero donde más importaba, en las mentes y los corazones de la gente. Siempre y cuando la estructura física del muro creara miedo, duda y resignación. Estaría cumpliendo con su propósito y permanecería. Pero como Pablo y Silas, que a pesar de las rejas de la prisión, oraron y cantaron hasta que las puertas de la prisión se abrieron de golpe. Hechos 16.25. Miles adoptaron una visión nueva y rehusaron seguir creyendo que el muro era la presencia determinante en sus vidas. El muro había dejado de ser su realidad. ¿Pero por qué? ¿Qué cambió? ¿Qué les hizo dejar de creer en el muro? Y ¿Qué hizo a sus constructores y al sistema social que protegía soltar la rienda de su realidad tan rápidamente? Quienes construyeron el muro no tomaron en cuenta una ventaja espiritual de la humanidad, que Jesús llamó simplemente la verdad? Él habló a sus discípulos sobre ella. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8.32. Y habló también del Espíritu de la verdad. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros y estará en vosotros. Juan 14.17. Pondré mi ley en su mente. Es el antiguo mensaje divino. Y la escribiré en su corazón. Los constructores del muro no contaron con la capacidad innata de oír y responder a esa voz callada y suave. De la verdad. La verdad, dijo Charles Fillmore, no es doctrina de una iglesia ni credo de una secta, ni aún del cristianismo. Esta verdad está escrita en el santuario interno de toda alma, y todos la conocen sin ayuda externa. Sin embargo, ¿qué es exactamente esta verdad? Es la manera de Dios de ver todo. Y es en el santuario interno, de tu alma, que encuentras esta verdad que os hará libres. Aquí descubrirás su manera de verte, tu verdad divina y la verdad divina de todo ser humano, la imagen de Dios. Aquí nace y crece el sueño de la libertad. De hecho, este santuario interno tiene la semilla de la posibilidad divina para toda la creación. Charles Fillmore describió la verdad, escrita con mayúsculas, como lo que armoniza con Dios como principio divino. Lo que es, ha sido y siempre será. Lo que eternamente es. La verdad de Dios es realidad, la misma ayer, hoy y siempre. Podríamos decir que la verdad es el plan conjunto en nuestras almas del reino de Dios, la tierra prometida y la nueva Jerusalén. El poeta Robert Browning captó su significado cuando dijo en su famoso poema Paracelso, la verdad está en nosotros. No tiene su origen en cosas externas, no importa lo que creas. Hay un profundo centro en todos nosotros, donde la verdad mora a plenitud. Desde este profundo centro en todos nosotros, dejamos que el espíritu de la verdad nos inspire todos los días. Nos apresuramos a ayudar a una persona herida. Nos esforzamos por sanar a los enfermos. Damos a los menos afortunados. Oramos por los angustiados. Desistimos de un deseo personal para atender a alguien que necesita ayuda. Y elegimos comunicación en vez de alineación. Amor en vez de temor. Y libertad en vez de subordinación. Tal vez no nos demos cuenta de esas pequeñas maneras de escuchar y responder al espíritu de la verdad en nosotros. Cuando nuestras mentes están receptivas al profundo centro en nosotros y expresamos nuestros valores más elevados, llegamos a nuestro tesoro espiritual más importante, la verdad en nosotros. La verdad indica el potencial divino en ti. Como Pablo dijo, en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. 1 Corintios 13, 9-10 En el centro profundo de nuestro ser, la verdad nos ayuda a ver más allá de lo que es en parte y ver lo perfecto. Cuando llega un conflicto o una enfermedad, la verdad nos muestra un círculo mayor de amor y vida. En ese círculo mayor, el círculo de Dios, es que podemos comprender. Aún en medio de una enfermedad, yo estoy sano y me siento bien. El espíritu de la verdad nos guía finalmente a un panorama completo de la humanidad y creación. Yo les he dado la gloria que me diste, dijo Jesús, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectos en unidad. Juan 17, 22-23 La verdad es el principio de unidad para la humanidad. Y cuanto más comulguemos con la verdad del ser, más veremos con inclusividad y amor. Ahora vemos por espejo, oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Entonces conoceré como fui conocido. 1 Corintios 13, 12 Charles Fillmore dijo, Cuando la mente siente perfecta libertad de buscar las verdades supremas de la existencia. Fluye hacia la conciencia un vigor que pone en marcha todos los pensamientos cristalizados. Y nueva vida despierta al hombre. La nueva idea de la verdad de la libertad incitó los corazones y mentes de los que derribaron el muro de Berlín. Aunque la libertad es una idea que solamente la mente toca, fue más real y verdadera para la gente de Berlín que el muro, el cual podía tocar, ver y medir físicamente. La verdad, Frank Joy Wright dijo una vez, es más importante que los hechos. Puedes preguntarte, ¿no es algo similar a meter uno la cabeza en la arena? El afirmar que uno es sano e íntegro cuando en verdad se nos ha diagnosticado una enfermedad. ¿No es eso lo que se conoce como negar la realidad? Considera una de las ideas más poderosas que Jesús enseñó, la lámpara del cuerpo. Él dijo, es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Mateo 6, 22. El ojo bueno es la mente que ve todo desde el punto de vista de Dios. Es la mente absorta totalmente en Dios, como la fuente de todo bien. Cuando Jesús habló de la oración, primero aclaró lo que la oración no era. Orar de pie y en voz alta, en las esquinas de las calles, diciendo muchas palabras para ser vistos por los hombres, no iba a conseguir los resultados que la oración se proponía obtener. Mateo 6, 5, 8. En vez de eso, él aconsejó. Cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Mateo 6, 6. Para poner en contraste la imitación de la oración con la verdadera oración, Jesús indica que recibimos la ayuda de Dios para liberarnos de las dificultades de la vida sólo cuando usamos el recurso que hace la obra. Por lo tanto, si vas a clavar, tomas un martillo. Si buscas curación, te absorbes completamente en la verdad de tu curación. Si buscas prosperidad, entras completamente en la verdad de la prosperidad. Si estás en el pozo de una mina y quieres salir de ella, entras completamente en la verdad de tu libertad. Esto no quiere decir que no sepas que estás en el pozo de una mina. Quiere decir que, por medio del poder de Dios, rehusas dar poder a ese hecho limitativo. Más bien, das poder a Dios y a la verdad de la libertad. Miras más allá de lo parcial, visualizas la llegada de tus rescatadores, de modo que cuando llegan, buscas y puedes ver la soga que tiran para liberarte. No podemos aceptar la ayuda de Dios a menos que estemos absortos en ella. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino, dijo Jesús. Pero a menos que tomemos tiempo para ver, conocer y sentir la esencia y realidad de ese reino y nos veamos viviendo en él, el reino podría pasar enfrente de nosotros todos los días de nuestras vidas y nunca lo sabríamos, nunca lo reconoceríamos. Recuerda, la verdad es sencillamente la manera en que Dios ve todo. ¿Cómo puedes saber lo que son las cosas de Dios si no las ves como Dios las ve? Comprender la manera en que Dios ve todo siempre, trae recursos nuevos y emocionantes a nuestras vidas, que por lo regular no notamos. Y es por esto que a Moisés, al crear un santuario de veneración en el desierto, se le dijo, Haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Hebreos 8.5. Puedo creer que sea amar, pero no es hasta encontrar la norma verdadera del amor en el monte, en comunión con Dios, que veo la verdad de la plenitud del amor. Entonces me sorprendo. ¿Qué limitado es el pequeño círculo de amor que he atraído? Hasta puedo exclamar, como Isaías, cuando sintió la presencia de Dios en el templo. Soy hombre de labios inmundos. Isaías 6.5. Pero luego el espíritu de la verdad viene y dice, ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías 6.8. Y como aquellos que derribaron el muro de Berlín, con alegría diré, Heme aquí, envíame a mí. Isaías 6.8. Lejos de ignorar esa pregunta, al estar absortos en la verdad, al ver como Dios ve, se nos muestran los hechos de la vida desde otro punto de vista, un punto de vista que ilumina la senda que nos lleva a la libertad. La verdad nos lleva más allá de las apariencias, más allá de los hechos. Jesús lo dijo claramente. No juzguéis según las apariencias. Juan 7.24. Una vez creímos que el sol iba de un lado a otro de la bóveda del cielo. El espíritu de la verdad vino y nos dio valor para investigar nuestro mundo. Averiguamos, en cambio, que la tierra gira alrededor del sol. Creímos una vez que las condiciones en las que nacimos eran absolutas y debíamos permanecer en ellas toda la vida. El espíritu de la verdad vino y nos mostró lo artificial que es el sistema de las clases sociales. No importa dónde se halle. Una vez creímos que la enfermedad es la voluntad de Dios. El espíritu de la verdad vino y nos mostró que si la enfermedad fuera la voluntad de Dios, nadie podría ser saludable. Una vez creímos estar separados unos de otros. El espíritu de la verdad vino y nos mostró nuestra relación con todo, nuestra unidad literal y mutua. Por lo tanto, en la verdad vemos las apariencias negativas como lo que son, parciales. Lo parcial, recuerda, terminará. Por lo tanto, cuando las cosas parecen tediosas, o el día parece deprimente, o nuestros empleos ineficaces, o la enfermedad aparece, o el temor nos sobrecoge, o nuestra relación parece irreparable, es el espíritu de la verdad de nosotros el que nos trae la luz. Nos libera para descubrir nuevas alternativas y nos motiva a reír de nuevo. Cuando tenemos el valor de mirar más allá de las apariencias y enfocar en la verdad del ser, el temor se va, la fe se hace más fuerte, el amor se amplía y la alegría entra en nuestras vidas. El reto, dice Browning, es descubrir cómo liberarlo y dejar que se exprese. Él dice, saber consiste más bien en abrir un camino por donde el encerrado esplendor pueda salir, que en crear la entrada para una luz que se supone venga de afuera. De vez en cuando abrimos un camino, y el encerrado esplendor sale de una forma que transforma toda una sociedad, considera las palabras de los que planearon la declaración de la independencia de los Estados Unidos. Sostenemos que estas verdades son evidentes, verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador con ciertos derechos inalienables, entre ellos vida, libertad y búsqueda de la felicidad. Esos autores comprendieron que la igualdad, vida, libertad y búsqueda de la felicidad, eran verdades evidentes, verdades que conocemos en nuestro interior, verdades con las cuales somos dotados por Dios. Que esas verdades aún no se habían llevado a cabo en realidad, no fue tan importante entonces como identificarlas y armonizarse con su poder. Los autores palparon la verdad, no con manos humanas, sino con sus mentes y espíritus. Y desde entonces ha llegado a ser una visión guiadora, una brújula para todo el mundo. Ningún argumento mayor podría hacerse en pro de la naturaleza eterna, persistente y tenaz de la verdad que éste. 187 años más tarde, esa misma verdad, escrita en el santuario interno de toda alma, nos llamó a abrir un camino mayor para que el encerrado esplendor saliera. De pie, en los escalones del monumento conmemorativo de Lincoln, el Dr. Martin Luther King, hijo, expresó la verdad. Sueño que un día esta nación se levantará y practicará el verdadero significado de su credo. Sostenemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales. Con esta fe, podremos transformar la ruidosa discordia de esta nación en una hermosa sinfonía de fraternidad. Con esta fe, podremos trabajar juntos, orar juntos, luchar juntos, ir a la cárcel juntos, defender la libertad juntos y saber que seremos libres algún día. No importa lo inesorables que sean las apariencias, la verdad es más poderosa. ¿Qué uso le darás a tu pensamiento? Así que todo se reduce a una decisión muy práctica. Todos los días se te da cierta cantidad de pensamiento y sentimiento para usar. ¿Qué uso le darás? ¿Usarás tu pensamiento y sentimiento en los hechos de la situación, por lo verdaderos que puedan ser en ese momento? No tienes empleo, no tienes dinero en el banco. Si usas tu pensamiento y sentimiento en lo poderosos que son esos hechos, solo aumentará su influencia debido a la ley de la acción mental. Lo llamamos preocupación y, por medio de la preocupación, creas una profecía que, por medio de su propia naturaleza, contribuye a cumplirse. Al preocuparte, te pruebas a ti mismo que esos hechos son lo que realmente quieres, a pesar de tus protestas en contra. Y finalmente dices, sí, eso debe ser verdad, sabía que iba a resultar de esa manera. Cuando hacemos esto, simplemente hemos probado que aquello en que invertimos nuestro pensamiento y sentimiento es lo que creamos para nosotros. Jesús trató de ayudarnos a comprender que eso es como tratar de servir a dos señores. Ninguno puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Mateo 6.24 Así, Él dijo, Por tanto os digo, no os angustiéis para vuestra vida. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6.25 32.33 La preocupación es como crear tu propio plan para un edificio tambaleante, en vez de usar el plan para un edificio fuerte y hermoso creado para ti. En todo momento en que te preocupas, hay un potencial en ti que ignoras, la verdad de tu ser. Por lo tanto, emplea tu pensamiento en la verdad, emplealo en tu potencial. Has sido creado a imagen de Dios, comienza con esto. A medida que emprendemos actividades diarias, la verdad espera en los alrededores de todo problema para que nosotros la invitemos a venir al centro de nuestro ser. Según empiezas tu trabajo del día, ve que la verdad trabaja contigo allí también. Al sentarte tranquilamente en la noche, nota que la verdad te acompaña y busca llenar tus pensamientos. Si la enfermedad agota tu energía, la verdad de la perfección trabaja para revitalizarte. Si el temor ha apresado tu corazón, la verdad del amor trabaja para liberarte. En medio del conflicto más profundo o de la mayor amenaza, la verdad te acompaña. Si el espíritu de la verdad está en todos nosotros, entonces el verdadero crecimiento espiritual busca y encuentra la revelación de la verdad en nuestras mentes y nuestros corazones. Al final de su ministerio, Jesús nos dice el propósito de su vida. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Juan 18.37 ¿No es este tu propósito divino también?